Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Siempre será Siempre será Siempre será Siempre será Si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero Mostrando a los míos cuánto los quiero Como si fuera mi último día Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto vivir lo intenso No voy a esperar hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a hacerlo todo por ti Y voy a hacer de este día El mejor que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Haré del momento Y pensar que te cargaba en mis brazos Y me quedara un momento Y me quedara un momento Y me quedara un momento Me dieron demasiado Como un regalo Como un regalo Que no merecí Como si jamás Como si jamás Y me quedara un momento Y tal vez no sepas Que yo me levanto por ti Que a veces Que a veces si te falta algo No puedo dormir No puedo dormir Que me asusta como el mundo vive El día de hoy Y me anhelas mirarte siempre En bendición Como si de arriba Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te marcharas Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor No crezcas Paz Siempre será Mi peguera Como si de arriba Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me fallaras Ojalá pudieras Pedirte Que ya Por favor No crezcas Paz Como si de arriba Como si de arriba Mi último día Voy a vivir En la vida Amando sincero Mostrando a los míos Cuánto los quiero Como si fuera Mi último día Voy a luchar Por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto Vivir lo intenso No voy a esperar Hasta mañana Si el presente Lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Me quedará un momento Me quedará un momento No la vida No me quedará un momento No me quedará un momento Porque no hubiese la pena No me quedará un momento No me quedará un momento Gracias por ver el video.